La semana pasada nos visitó una delegación importante de Transparencia Internacional del Reino Unido, organización que administra de forma independiente el Anti-Corruption Defense Index. El objetivo de la visita fue invitar a Colombia, particularmente este ministerio, para ser parte del grupo de cinco naciones que fundarán una declaración de principios que defiendan la buena gobernanza en defensa. Esta iniciativa tiene sentido en un mundo que reconoce el valor enorme de los recursos invertidos en este sector y la necesidad de prevenir el abuso de poder conferido en favor de sí o de terceros, es decir, la corrupción. No tenemos duda que asegurar la integridad y la transparencia, tanto como luchar contra la corrupción, son una prioridad para los ciudadanos y para nuestros funcionarios. La puesta en marcha de las anteriores buenas prácticas permitirá fortalecer la eficiencia en la planeación y la ejecución de los recursos a partir de una toma de decisiones fundamentada en criterios objetivos y medibles que incrementen la trazabilidad de las decisiones para fomentar la integridad, la transparencia y la fiscalización en las instituciones del sector defensa. Lo anterior evidencia que los ciudadanos confían en nuestra gestión y esperan que cada uno de nosotros dé el mayor ejemplo del respeto de la ley, la legitimidad de las actuaciones y ética a nuestro comportamiento. En tiempos de paz, nuestro esfuerzo de construcción de integridad y la fuerza para rechazar cualquier evento corrupto debe ser mayor. El honor militar y policial son los ejes de este esfuerzo para construir un mejor país. Entonces, funcionarios presentes, invitados especiales, señores panelistas, bienvenidos a dar todos sus aportes para continuar asegurando una buena gobernanza en este sector tan apreciado por los colombianos. Muchísimas gracias.